Y seguimos hablando de jornadas violentas porque recientemente dos primos con reporte de desaparición desde hace cuatro días fueron localizados sin vida en un área boscona, boscosa en el sector de Fraijanes. Aquí tenemos todos los detalles de este caso. Joshua Leonel Aquino Saso y su primo Glenn Gabriel Saso Mejía desaparecieron la noche del 17 de octubre del cacerío San Nicolás Barberena, salieron de casa bajo engaños. Una mujer lo citó. 7 de la noche salieron de nuestra casa, tipo 10, mi padrastro les hizo una llamada para que si ya iban con la moto y les respondió, pero ya a las 10 y media ya nos respondió la llamada. Como si los engañaron, como para ver una novia, pero siempre con las cuentas falsas. El mismo día que desaparecieron, sus familias activaron alertas en las redes sociales y la de Gabriel, de 16 años, en Alba Kenneth. Del 17 al 21 de octubre recibieron llamadas anónimas, hasta les exigieron dinero para revelarle su paradero. En una de las llamadas les dijeron dónde estaban los cuerpos. Demasiadas llamadas anónimas, pues solo dos familiares porque ya las mamás no podían ir a salir a buscar, gracias a la gente, más que mujeres iban a acompañarnos, pero sin una autoridad. Nos centramos a un territorio que es peligroso. Los primos aparecieron con impactos de bala en las mandarinas fraijanes, a unos 35 minutos de sus casas. A eso de la 1 a 30 de la tarde nos contactan personas que se desplazaban por este sector y nos indicaron que ya habían sido localizados. Lamentablemente esas personas se encontraban sin signos vitales. Teníamos reportes de que algunos vecinos habían escuchado disparos en esta zona a escasos 500 metros. Del otro lado del río, vecinos nos indicaron directamente a nosotros de que habían escuchado disparos, gritos de los jóvenes. El día de hoy que localizamos a estas personas sin vida de manera preliminar y a cierta distancia logramos ver que hay ciertos impactos de arma de fuego. Los cadáveres estaban a varios metros de distancia, uno del otro. Según el Ministerio Público, ellos fueron lanzados desde la superficie. No se localizaron casquillos. Los testimonios que recibieron los investigadores señalan que los primos salieron en una moto la cual no ha aparecido. Ambos intentaron escapar de sus sicarios luego que los interceptaran, pero fueron alcanzados. Integrantes de la familia Saso exigen seguridad porque temen por su vida. Gracias.